Esta es la tercera, la cuarta, que tocamos aquí en Donosti, y la primera vez que tocamos aquí en la playa, en este festival, y la verdad es que junto con la organización, como el equipo, como los pronósticos, son muy buenos. ¿Cómo es la experiencia de actuar en la playa ante tropecientas personas? ¿Cómo va a ser, no? ¿Cómo haces el premio antes de actuar aquí en la playa con vuestro espectáculo en un festival de jazz? Sí, bien, el festival, o sea, la primera sorpresa fue que nos llamaran del festival de jazz de Donosti, que siempre ves el festival de jazz, normalmente lo ves a las 2 de la madrugada en la 2 por la tele, y esta vez toca gente como Herbie Hancock, Solomon Burke, o sea, la crema del jazz y de la música negra, y para nosotros es como, toca ese festival de jazz de Donosti, hostia, de jazz, que ya es como algo que nos gusta, pero está un poco alejado. Entonces, viendo el escenario, viendo el ambiente que hay, lo que nos han dicho que fue ayer, con Metustamor, la Russian Red, que estaba lleno, o sea, lleno de familias, de gente, o sea, como una especie de acampada, pero en el buen sentido, es excitante. Todavía no lo hemos vivido, porque esto es antes del concierto, pero pinta muy bien, pinta muy bien, y todo bien, el sitio precioso, nos hemos quemado en la playa, nos está todo el día en la playita, con unas olitas, tal, y bien, y de momento, bien, ahí ya con un gusanillo, pero esperemos que se va todo bien. Un saludo.